Poder pintar afuera es un gran privilegio y es siempre una oportunidad y a veces esa oportunidad viene con responsabilidad. A verbalizar o a dar palabra a cosas que han dejado a la sociedad sin palabras, en silencio, con dolor. Yo me bajaba de la grúa y me miraba desde la plaza y también a mí me impactaba la escala. Yo en este delirio logré que todas estas personas se contagien de este delirio conmigo y nos fuimos a producir esta locura. Llega ese momento que logré que la imagen al mirarla yo ya sienta que ya no me corresponde más, que suceda, que el mural emerja y cuando pasa eso, re mágico. Gracias. 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 Gracias.